La ONS indica que el maltrato, la negligencia y la falta de respeto en el parto puede constituirse en una violación de los derechos humanos de las mujeres. Datos del Observatorio de Velencia Obstétrica 2016. El 50% de las encuestadas relatan no haber dado su consentimiento para algunas prácticas. El 75% de las mujeres no se les dejó elegir postura. El 60% no sintieron que su plan de parto había sido escuchado. Y el 40% necesitaron ayuda psicológica tras el parto. Hola, yo soy Luna y voy a contar mi testimonio sufriendo violencia obstétrica. Bueno, yo fisuré la bolsa en casa, me fui directamente al hospital, me quedé ingresada. A las 3 horas aproximadamente la ginecóloga me dijo que me tenían que hacer una inducción con oxitocina. Yo dudé. En un principio dije que no, pero me dijeron que si no me lo hacían en ese momento, al día siguiente me la iban a hacer sí o sí, así que accedí. Cuando la bolsa se rompe, la evidencia ha demostrado que hay un aumento de infección del 0,5% con bolsa íntegra al 1% con la bolsa rota. Por eso la recomendación en España es dar antibióticos profilácticos para evitar esa posible infección. Se ha dicho que se reduce, pero sin embargo no se reduce la mortalidad neonatal. Por eso contrasta con las prácticas de países del norte, de Europa, como por ejemplo Reino Unido, en las que no se administran antibióticos a no ser que haya signos y síntomas de infección, como son fiebre o malestar general. Se ha visto que estas mujeres podrían ir a casa, monitorizar cada 4 horas el movimiento del bebé, el color del líquido, si hay cualquier signo de fiebre o de malestar general. Y si esto no pasara, tenemos 24 horas hasta tener que inducir el parto. La recomendación es que la conducta expectante hace que 6 de cada 10 mujeres puedan empezar su parto de manera fisiológica, espontánea, sin necesidad de inducción. Por lo tanto, esta opción debería ser ofertada a las mujeres, explicando que la inducción tiene riesgos. Que poner oxitocina sintética, que es un medicamento que se debería usar con mucha precaución, aumenta la necesidad de periodo, aumenta el riesgo de pérdida de bienestar fetal, también de rotura uterina y de morraje posparto. Y además, cada vez se está relacionando más con la depresión posparto. Por lo tanto, cuando demos las opciones a las mujeres, hay que explicar que se puede esperar esas 24 horas o que se puede inducir y que ella sea la que decida. Me indujeron con oxitocina y por vía me pusieron antibiótico, suero y esta oxitocina. Y bueno, en el parto, en el paritorio nos dijeron que los móviles se los tendrían que quedar porque no podían estar en el paritorio ya que no íbamos a grabar nada ni nada por el estilo. Nos parecían bastante mal porque queríamos estar contándoles a nuestras familias lo que estaba pasando en cada momento. Cuando llegó la hora de hablar de la epidural, mi pareja salió y yo dije que quería esperar para ponérmela y me dijo una enfermera que hasta que yo no me pusiera la epidural, él no iba a pasar. Y eso para mí fue horrible porque yo realmente me puse la epidural para que él entrara, no porque yo la necesitara, ya que yo quería tener una dilatación con movimiento y poder ser, que fuese lo más natural posible. En el parto me hicieron una maniobra a Cristeller, a pesar de que yo dijera que yo no la quería. Me hicieron una episiotomía sin yo saber el por qué ni cuándo. Utilizaron kiwi sin yo saber el por qué y todo así. Después del parto ya llegó el momento de cambiar de camilla y para mí me resultó muy complicado ya que todavía seguía anestesiada. La celadora me metió mucho a prisión, me gritó, date prisa, para esto eres joven, date prisa. Y yo le contesté igual y gritando, no puedo, acabo de parir, no puedo. Yo sentí varias veces que me iba a desmayar, pero aún así me movieron a la camilla de al lado de muy mala manera. Hola, mi nombre es Raquel, tengo 28 años y venido a contaros el trauma de mi primer parto. Cuando tenía 22 años iba a ser madre soltera, de mi primera hija, en el viaje del Rocío, en Sevilla. Yo rompí aguas, bueno, realmente la fisura de bolsa a eso de las 4 de la mañana y vi que estaban manchadas. Fui al hospital a eso de las 8 de la mañana, efectivamente era líquido neótico con meconia. Parto meconial significa que el bebé se ha hecho caca adentro y en algunos hospitales tienen ya un protocolo establecido para ese tipo de parto que condiciona totalmente la secuencia del parto, precisamente. Yo tenía mi plan de parto para un parto natural y pasó totalmente desapercibido. Me dijeron que tenía que estar monitorizada todo el parto por ser meconial, no porque el bebé estuviese sufriendo. Por el simple hecho de serlo, ya tenía que estar monitorizada en una especie de UCI, con unas cortinitas que nos separaban a las embarazadas, sin ningún tipo de intimidad, sin compañía. Mi madre no podía entrar conmigo y postrada en la cama siempre, sin movimiento. La presencia de meconio durante el proceso de parto puede estar debido a dos razones. Una, porque el bebé esté ya bastante maduro, es decir, que estemos cercanos a la semana 42. Y otra razón puede ser que el bebé haya vivido algún proceso de estrés, que no reconozcamos, que no sepamos a priori. Y es por ello que se recomienda una monitorización continua durante el proceso para asegurarnos que el bebé se encuentra en perfectas condiciones. Esa es la única, el único procedimiento que debemos sumar a los cuidados que nosotros estamos proporcionando a una mujer durante el proceso de parto. Porque por el resto debemos actuar de la misma forma. Debemos respetar la libertad de movimiento. Debemos respetar, sin juzgar, todas las decisiones de las mujeres a nivel de analgesia. No está justificado romper la bolsa de manera artificial, simplemente para comprobar que el líquido está teñido, que el bebé se choca acá adentro, si no lo sabemos a priori. No está justificada el uso de citocina sintética rutinaria. No está justificado el uso de epidural rutinario. No está justificado nada distinto a cualquier proceso normal. Está justificado que las mujeres estén acompañadas siempre en cualquier de vuestros procesos, en cualquier tipo de nacimiento, en cualquier tipo de parto. Entonces debemos luchar para visibilizar qué significa el líquido teñido y en qué momento las mujeres tenéis derecho a estar acompañadas, que son prácticamente todos. Mi dolor además era un dolor de riñón y me pedía cuatro patas a tope y no podía moverme, no me permitía moverme. Entonces eso se convirtió bastante insufrible. Pedí la epidural, lógicamente tardaron un montón, como dos o tres horas en poder ponérmela. Cuando me la fueron a poner además nadie me ayudó a bajar de la camilla. La anestesista me decía que tenía mucha prisa, que no tenía todo el día cuando yo le pedía que esperase entre contracciones. Bueno, fatal. Luego además la epidural no me hacía efecto, me empezaban a poner bolos y me decían que es que todavía no me ha hecho el efecto, pero que me iba a hacer. Y yo decía que no, que había notado cómo me hizo efecto y cómo se me estaba yendo. Efectivamente cuando llegó el momento del expulsivo, que además tuve que avisar yo, el catéter se había movido y me lo tuvieron que recolocar en el propio paritorio ya, estando con la cabeza de la niña prácticamente fuera. Además me rompieron la bolsa sin ningún tipo de consentimiento en un tacto. Me metieron la varilla y me la rompieron sin ningún tipo de información. Y cuando llegó el expulsivo me vi rodeada de profesionales en paritorio sin que nadie se presentase, sin que nadie me dijese nada, como si fuese un cero a la izquierda. Nadie me explicaba qué estaba pasando. Yo estaba bastante acojonada. Me amarraron de pies y de manos, o sea, las piernas y las manos en el potro y los brazos en el potro. Me hicieron la maniobra de Christeller, o sea, empujaron de la barriga para que la bebé bajase. Usaron ventosa, me hicieron episiotomía, sacaron a la bebé... yo estaba como drogada, no me entré de nada, estaba como borracha. No dejaron estar a mi madre tampoco en el expulsivo, estaba totalmente sola. La sacaron y se la llevaron. Le hicieron el protocolo este de limpiarle, por si tenía meconio, de hacerlo en lavado. Al rato ya sé que me la dieron. Además, la ginecóloga soltó el gracioso comentario, el maravilloso comentario de no sé qué te va a doler más si los puntos o las hemorroides. Bueno, pues la historia de mi parto imagino que será muy parecida a la de cientos de mujeres que sufren violencia obstétrica en este país. Pero si tengo que destacar algo duro, muy duro de mi parto, fue el momento del expulsivo. Cuando ya estaba dilatada completamente, me bajaron a quirófano. En quirófano había unas 10 personas, entre matronas, ginecólogas, anestesistas, etc. Había música, luces estridentes, el teléfono sonando, gente entrando y pasando, la gente haciendo bromas, la gente hablándome, etc. De esa manera es imposible parir. No se creaba un ambiente idóneo para parir, ni para hacer realmente cualquier cosa. Como el bebé venía al revés, pues lo que hizo el ginecólogo, sin previo aviso, sin informarme y sin decirme las consecuencias ni absolutamente nada, me dio la vuelta al bebé con forceps. Yo sentí como si me hubieran dado la vuelta a toda la tripa. Le pedí al doctor que me pusiera poca anestesia porque mi intención era empujar sintiendo las contracciones para poder que mi bebé saliera mejor. Entonces en el momento me hizo una episiotomía porque ya me advirtió que como era primeriza, sí o sí me iba a hacer la episiotomía, sin prácticamente anestesia, cosa que me dolió muchísimo, muchísimo. La evidencia científica dice que la episiotomía solo debe realizarse de forma muy selectiva en el caso de que el riesgo de pérdida de bienestar fetal es el caso de que el bebé esté en serio peligro en una situación donde ya la cabeza está coronando y tenemos una necesidad urgente de sacar al bebé. La evidencia es muy clara y contundente, no previene de carros de mayor grado ni previene otras situaciones y en el caso de partos instrumentales con espátulas o forces debe valorarse si es necesario hacerse o no para poder introducir los instrumentos dentro de la vagina. Pero nunca debe hacerse de forma selectiva y por supuesto nunca debe hacerse sin consentimiento, sin autorización expresa por parte de la madre. En ese momento el doctor me dio la oportunidad, tal y como me dijo, de empujar unas cuantas veces, como a la segunda, el segundo pujo. No conseguí dar a luz, considero que la mejor manera posible era subirse encima mío y empujar con sus antebrazos. Le dije que en ese momento estaba sintiendo... ¡Ay, oli! Cosas del directo. Le dije que en ese momento estaba sintiendo muchísimo miedo porque la situación era complicada para mí, no me podía concentrar, no podía pujar y tener a un señor subido encima mío apretándome la tripa, doliéndome, no era precisamente la mejor manera para poder dar a luz. Respecto a la maniobra de Cristela, que consiste en empujar al bebé desde el fondo uterino con los brazos o con los puños, es una maniobra tremendamente desaconsejada en prácticamente todos los países del mundo, en algunos está incluso prohibido, y está desaconsejada porque debe de utilizarse solo en el caso en el que el bebé esté coronando, es decir, sacando la cabeza, y con el fin de evitar el retroceso en un momento muy puntual y muy concreto. Por eso prácticamente no está aconsejada en ningún caso. Nunca debe de utilizarse para hacer el descenso del bebé, para meter al bebé en empujones por el canal óseo del parto, y nunca se debe de hacer, por supuesto, sin autorizaciones y consentimiento expreso de la madre, tras informarle de la situación de los pros y de los contras. En el caso de que tuviéramos que hacer una maniobra de Cristela correctamente indicada, que yo digo que son tremendamente pocos, debería de ser además la última opción, o sea, después de haber pasado por unos cambios de posiciones, por otro tipo de pujos, por otro tipo de situaciones, pero nunca como primera opción y nunca para hacer descender a un bebé. Una vez el bebé seguía sin salir, y entonces pasó lo más duro para mí. Y es que, eso es increíble, pero lo he contado muchísimas veces, lo he contado muchísimas veces, y a día de hoy, después de dos años y medio, me sigo emocionando. Y sin previo aviso, sin informarme, sin decirme lo que iba a pasar, sin dejar que mi marido me tocara la mano, me durmió entera, me durmió entera, y cuando... Bueno, cuando me desperté, el ginecólogo, lo primero que recuerdo fue, me enseñó la placenta, me dijo, no te preocupes, ha salido toda. Me habían sacado a mi bebé con forceps, me lo habían arrancado, porque yo no di a luz. Igual que mi marido dice, es que tú no pariste, a ti te pusieron a parir. Y efectivamente, a mí me pusieron a parir, y me arrancaron mi bebé. Nadie habla de las consecuencias psicológicas que tiene parir de esa manera. Nadie te habla de eso. Tú confías en el personal sanitario, tú confías en tu ginecólogo, confías en las matronas que están ahí, por no hablar de los cientos de tactos que me hicieron. Cuando me desperté, vi a un bebé al que no reconocía, al que no reconocía, porque yo seguía teniendo tripa. Nadie te habla de esas consecuencias psicológicas de cuando tú te despiertas de una anestesia general, preparándote durante meses, haciendo cursos de preparación al parto, para poder dar a luz al amor de tu vida. Y de repente, no lo tienes. Y yo notaba las patadas dentro de mí, de mi bebé. Y pasé muchísimo tiempo, hasta que yo empecé a notar que ese bebé era el mío. Eso jamás en la vida se me va a olvidar. Jamás en la vida. Nunca. Nunca se me va a poder olvidar eso. Me robaron el momento. Me robaron mi momento. Hola, me llamo Roxanda. Día a luz el pasado 22 de octubre en el Hospital de Igualada Provincial de Barcelona. Y finalmente, nuestro parto acabó en cesárea. Vengo a dar visibilidad al tipo de cesárea que aún existen hoy en día. Nosotros se nos informó al ingresar en el hospital que en las cesáreas yo debería de ir sola, que papá no podía entrar. Cuando en todo el proceso del embarazo, todas las visitas con las matronas, incluso en el plan de parto, nunca se nos indicó que nos separaban. Para nosotros fue un choque muy grande, ya que no entendemos cómo, siendo así, no se nos había notificado antes, o incluso en el plan de parto, donde indicas que no quieres que mamá y papá se separen en ningún momento, no haya un pequeño paréntesis donde te indiquen que recuerdes que en caso de cesárea vas a estar sola. Bueno, imaginaros la situación. Después de varios días intentando dar a luz de forma vaginal, finalmente acabamos en cesárea, nos notifican. Yo me puse súper nerviosa porque nos teníamos que separar y yo no me imaginaba vivir ese momento sola, sin la compañía de mi marido. Me llevaron hacia el quirófano, fue todo súper rápido. Recuerdo entrar en esa sala y que había muchísimo movimiento, muchísimas personas que no sabíamos ni quién eran ni qué hacían. Recuerdo que nadie me notificó en el momento que empezábamos con la cesárea, sino que yo noté algo de movimiento por debajo y pensé, de acuerdo, esto debe ser que han empezado. Yo estaba súper nerviosa, no paraba de llorar. Estoy segura que me ataron una mano nada más llegar y la segunda ya no me acuerdo porque sí que me pusieron más anestesia. Al yo quejarme de dolor abajo, nadie me dio la opción de escoger de si quería más anestesia o no. Simplemente lo que me duele es que nadie en ningún momento me consultó y me dijo, si le vamos a poner más anestesia vas a perder el conocimiento y no vas a recordar nada porque quizás si a mí me hubieran informado y me hubieran dado la opción de seguir aguantando ese dolor para así recordar la cara de mi hijo al nacer, yo posiblemente hubiera escogido aguantar el dolor para recordar la cara de Leo. Lo que más me duele de todo, bueno, muchísimas cosas me duelen de cómo fueron el parto, pero el hecho de no recordar la cara de mi hijo al salir es una cosa que creo que me han robado y que nunca más volveré a tener. Como he comentado, tampoco me dejaron hacer el piel con piel, obviamente, y tampoco no sé en qué momento le cortaron el cordón umbilical cuando yo en el plan de parto indiqué que fuera un pintamiento óptimo tardío. Y en el momento que me desperté, sí que también igual me desperté como súper nerviosa, llorando y preguntaba, ¿y dónde está mi bebé? ¿dónde está mi bebé? Me dijeron que sí, que ahora te... o sea, con muchísima falta de empatía, que sí, que estaba todo bien, que ahora me llevarían a la habitación donde estaban mi marido y mi hijo y que ya está. Que no, tampoco no estuviera yo ahí pidiendo de más. Y se quedaron el personal que me estaba acabando de coser, pues hablando de su día a día, de sus formaciones, que de dónde venían y de dónde iban. O sea, una falta de humanidad, una falta de tacto, una falta de empatía bestial, bestial. Finalmente vengo a reclamar, a denunciar, a dar voz a que este tipo de prácticas desactualizadas, de protocolos desactualizados siguen existiendo, que es súper importante informarte bien del hospital donde vas a dar a luz, cómo se procede en cada caso, porque en este caso nosotros hubiéramos sabido que esto es lo que ofrecían, que la mamá y el papá se separaban, que te arrebataban el momento de piel con piel, muchísimo menos que si este era el trato que ofrecían, claramente hubiéramos ido a dar a luz a otro hospital. Dar a luz es un momento que te marca tu vida para siempre, sin duda, y no le deseo a ninguna mujer que no tenga un buen recuerdo de ese momento y que no os arrebaten esto solo por unos protocolos desactualizados. Las sensaciones que pueden provocar en la madre encontrarse atada de manos y brazos, son muy negativas, aparte de que ya te anulan completamente en cuanto a participar de ese momento. Cambiar las cosas en las cesáreas, cambiar los protocolos, es cuestión de voluntad y de humanidad por parte del personal que te atiende. Sabemos que hay sitios en los que ya se realizan estas cesáreas humanizadas, con lo cual no hay disculpas. Separar a la madre de su acompañante va a hacer que se pierda esa sensación de confianza, de seguridad que puede aportar la persona que la acompañe, que ella ha escogido que la acompañe. Si ya en un parto vaginal es importantísimo el acompañamiento, imaginaos cuando las cosas al final acaban en una cesárea, que normalmente no es como esa primera opción que nos hemos imaginado para el nacimiento de nuestro bebé. La separación de madre y bebé solamente, únicamente debería existir en momentos de urgencia que la madre tenga que ser atendida o que el bebé tenga que ser atendido y esa atención no se pueda recibir en ese momento del piel con piel. Sabemos que es muy beneficioso, tanto para madre como para bebé, ese piel con piel, esa hora sagrada que yo más bien diría dos horas sagradas cuando ese bebé nace que está preparado para encontrarse con su madre, solamente conoce a su madre, solamente conoce el sonido de la voz de su madre, del corazón de su madre, conoce su olor, está preparado para llegar y estar ahí con su madre. Es muy importante también ese primer contacto visual. Como comento, viene preparado para ello y está durante dos horas mucho más despierto, preparado para recibir todos esos estímulos externos por parte de su madre, ese primer contacto visual, ese establecimiento de la lactancia materna. El piel con piel es muy importante y tiene beneficios tanto a corto como a largo plazo para madre y para bebé. La madre también debe de estar informada en todo momento, puede tomar decisiones. Si la madre se duerme antes de ese nacimiento, el shock es muy grande porque te duermes teniendo a tu bebé en tu vientre, te despiertas que lo tienes fuera. Entonces ese proceso no lo ha realizado nuestra mente y muchas veces ni siquiera eres consciente de que ese bebé es tuyo. Y luego también viene la culpa, la culpa por no reconocer a ese bebé como tuyo. Es cuestión de informar y de poder tomar decisiones. Con el fin de erradicar la violencia y por parte de vosotras las mujeres, os recomiendo que asistáis a preparaciones de maternidad y paternidad consciente con aquellas ginecólogas y matronas que realmente sepan y estén actualizadas en la última evidencia científica. Os animo también a que laboreis vuestro plan de parto detallado y que si hubiera alguna cosita, algún procedimiento que pensáis que va a causar conflicto, que arregléis una visita con esa supervisora o supervisor de paritorio para realmente charlar sobre lo que vosotras deseáis y llegar a un consenso, a una negociación o a un acuerdo. También os animo a reclamar por registro y dirigido a ese personal directivo del hospital ante todas esas cosas que pensáis que son injustas y que no están basadas en la evidencia. Y a posteriori también os animo a reclamar para que todos esos procedimientos no se queden realmente impunes y que marquen un cambio. Porque pensáis que vuestro granito de arena también puede marcar el cambio hacia todas esas mujeres que vienen en un camino detrás. La violencia obstétrica existe. La violencia obstétrica no es una intervención, no es una episiotomía, no es un cristel, no es una cesárea. Esas son herramientas y las herramientas no tienen intención. La violencia obstétrica es la utilización de estas herramientas de forma inadecuada, de forma sistemática y por supuesto sin información y sin consentimiento previo. La violencia obstétrica existe y existe porque hay mucho silencio sobre ella. Necesitamos destapar esta situación, evidenciarla, ponerla sobre la mesa y por supuesto denunciarla para poder acabar con ella. La violencia obstétrica existe y existe porque se silencia. Bajo mi punto de vista para cambiar, para erradicar la violencia obstétrica lo que hay que hacer es cambiar protocolos. Pero cambiar protocolos en base a la evidencia científica y no seguir haciendo las cosas porque siempre se han hecho así o porque cómo están, están bien y para qué tocarlos. El problema de la violencia obstétrica es que están visibilizadas. Hemos normalizado prácticas, procedimientos y formas de actuar. Si te ves familiarizada con lo que has escuchado aquí hoy, te animo a que compartas. Te animo a que dejes tu testimonio también por escrito en los comentarios y a que lleguemos a abrir muchos más ojos, a que lleguemos a esas mujeres que están pensando que lo que le han hecho es algo raro o que solo le siente ella y se sienta unida. Porque al final esto es una lucha de todas y entre todas podremos llegar a erradicar la violencia obstétrica. Tengo que decir que yo mi segundo parto ha sido sanador en comparación y me ha demostrado que mi cuerpo sabe parir. He parido totalmente sola en una casa de partos fuera de Sevilla porque allí no está la opción. Totalmente sola, a cuatro patas, de lado, en la bañera, como me ha dado la gana con mi pareja y como mi cuerpo y mi bebé se merecen. Con el segundo bebé he podido curar esa espinita en mí y tener un parto respetado, un parto respetado, un parto natural, un parto en el agua, mi parto soñado con mi matrona soñada, en el que ha sido trío poder curativo. ¡Venga, a ver, 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 a ¡Ahí ya está! ¡Enhorabuena! 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 ¡Conseguido! ¡Pero mira!